Bueno, mi nombre es Leo Rezana, soy el chef ejecutivo y responsable de la gastronomía de ONAS, el lugar en el cual nos encontramos. ONAS es una propuesta muy transgresora de nuestra provincia, que es un hostel que cuenta con un bar y con diferentes espacios para desarrollar eventos de todo tipo. O sea, ONAS es un lugar de intercambio, es un lugar de experiencias, un intercambio permanente de recetas, de platos, de tragos, de maridajes, y donde esa propuesta hoy está volcada en nuestra carta. Tenemos una carta que intenta reflejar los diferentes lugares del mundo, es una carta bastante étnica. Se destacan no solo los puestos principales, sino también algunas preparaciones que hemos tomado de diferentes lugares, y hemos hecho una adaptación porque los productos que usamos claramente son productos de Córdoba. Respetamos mucho la cuestión estacional y tenemos una propuesta de tapeo, tenemos una propuesta de tablas, hay muchas ensaladas, tenemos una propuesta de platos principales que son estacionales, tenemos una amplia carta de coctelería, donde podemos hacer un viaje desde los más clásicos, desde los cócteles más clásicos hasta los cócteles de autor. Tienen que venir a conocer el lugar para conocer toda nuestra propuesta, y la experiencia ONAS es completa. Terminar este viaje en el bar del hostel, con nuestra gastronomía y nuestra coctelería es un poco la propuesta, y es lo que los invito a que digan. Muchas gracias.